Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Como parte del programa de mejoramiento de todos los CAPS barriales, el miércoles 14 de octubre en horas de la mañana quedó inaugurada la ampliación del Centro de Atención de Villa Italia. Este era uno de los CAPS más chicos y que mayor demanda de consulta generaba en nuestra localidad. Por lo que se decidió agregar dos consultorios y ampliar la sala de espera para mejorar la calidad y comodidad en el servicio brindado a los vecinos de la comunidad. Sí, muy buenos días. Bueno, muy contentos realmente de inaugurar dos lugares para atender y ampliar para que realmente la salita pueda tener un lugar cómodo. Porque entendemos que Villa Italia es uno de los barrios más grandes que tiene Maipú. Y bueno, haciendo un reconto de todas las cosas que fuimos haciendo para mejorar tanto el hormigón como también el paseo Madero, la plaza Las Heras, y bueno, las cloacas, el barrio de la policía, el centro de día. Bueno, todas estas cosas que al barrio realmente lo va engrandeciendo. Y bueno, seguir trabajando para que Villa Italia, como otros barrios, sigan creciendo. Sí, sí, bueno, el hormigón va, seguramente la próxima gestión va a seguir trabajando como lo venimos haciendo con nuestra gente y con el equipo municipal. Y bueno, vamos cubriendo las diferentes etapas. Y en algún momento también le va a tocar a Villa Italia, como le ha tocado a otros barrios. Que bueno, ya por Villa Italia también hicimos algunas calles que estaban rotas. Y que bueno, seguir trabajando. Y lo importante de todo esto es la salita que realmente es un defector. En sentido de toda la parte que es primaria. Y que realmente, como yo lo decía en el discurso, ¿no es cierto? Ramón, del 2003 en adelante, viene haciendo un trabajo en todos los barrios. Buscando y provocando que los chicos, niños sanos se llamaban al programa. O diferentes programas que se fueron haciendo durante estos 12 años. Y que realmente nosotros creemos que es importante la salud primaria. Y más en Villa Italia, porque realmente se resuelven muchas cosas que no llegan a un grado de problemática mayor. Y las salitas, bueno, dan varios servicios. También asistentes sociales, pediatras, médicos de adultos. Y tienen diferentes especialidades. Que por ahí Mariana Galarraga va a ser más específica. Pero se apunta a que realmente los servicios se den mayormente en el barrio. Para que esto se resuelva, ¿no? No, no, agradecerle a la presencia. Y bueno, que mandarle un saludo a toda la comunidad. Y especialmente estamos en Villa Italia. A toda Villa Italia. Que bueno, esperemos que en los próximos 4 años se pueda seguir trabajando. Como lo venimos haciendo. Y creo que en Villa Italia hicimos varias facetas. Y bueno, nuestro objetivo desde el radicalismo es seguir creciendo. Y aumentando en toda, creo que va a ser el barrio que va a crecer más. Inauguramos la ampliación de esta sala. Que era tan necesaria para el barrio por su gran concurrencia de gente que tiene. Se llevó a una superficie muy importante ahora. La gente va a estar cómoda. Y quiero hacer hincapié que esto se hizo con personal municipal y con costos municipales. O sea, con plata municipal. O sea, como dice el intendente, la plata de Maipú queda en Maipú. Sí, la verdad que es muy intenso. Contento, obviamente, porque se siguen haciendo cosas para Maipú. La verdad que ayer estuvimos en el hospital. Lo que es la inauguración de la digitalización del equipo de rayos. Y bueno, y agregar el equipo de la mamografía realmente para todas las mujeres de Maipú es muy importante. Y bueno, y la salita que es tan importante para todos los vecinos de Villa Italia. Que bueno, a ellos les es de gran utilidad. Ya que ellos vienen a tomarse la presión, el azúcar y toda la historia. Bueno, esta ampliación lo que permite es para que las personas del barrio estén más cómodas. Y bueno, obviamente con los dos consultorios. Y toda la ampliación realmente le va a facilitar para todos que estén más cómodos. La verdad que contento. Se sigue haciendo cosas para Maipú, pensando para Maipú. Y obviamente que lo más importante en todo esto es que la salud se vea que va creciendo. Y que obviamente, como siempre digo, cada lugar que sea grande o cada lugar que se mejore. Va a quedar para todos los ciudadanos de Maipú. Sí, sí, ya mañana a primera hora, en su horario habitual, con el personal profesional que trabaja habitualmente, ya está funcionando. Y acá hay fonoaudióloga, pediatra, clínico, psicólogas, terapista ocupacional, enfermera, trabajadora social. Para alguno me falta que no me acuerdo. O deontóloga. Sí, sí, exactamente. Están todas las especialidades, todos los días hay profesionales. De 7 de la mañana a 3 de la tarde están abiertas. También en esta sala se van a hacer las recetas electrónicas de PAMI. Así que invitamos a todo el barrio a que se acerque, que se siga acercando. Y a los que nunca vinieron, que vengan a conocerla y a ver cómo se trabaja nuestra sala. ¡Gracias! 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 entonces los verdeos de verano podrían encajar en estos dos lugares en ese nuevo bache de verano que estamos teniendo en sistemas más intensificados y 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 del tema de mensura, bueno, son todas palabras raras que por ahí no son necesarias, son todo el trabajo que hay que hacer para que ustedes después el día de mañana no tengan problemas con los vecinos, con las diferencias y que realmente el terreno que se les dé es el apropiado. Aquí lo que nosotros vamos a hacer y que después los que estén rápidamente por construir, bueno, enseguida nosotros vamos a ir demarcándole para que puedan hacerlo. Como les decía, realmente hoy en Vigitalia, cuando estábamos inaugurando la salita, en sentido de reinaugurando, porque es una salita que ya hace tiempo que está funcionando, que empezó a funcionar allá en el 2003, con una gestión radical, y después nosotros continuamos ampliándole los servicios, como a otras salitas también, ¿no es cierto?, Villabaneri, Alvarado, Belgrano, y lo importante que Vigitalia, como Villabaneri, también, bueno, la parte del otro barrio, son los barrios que van a seguir creciendo y que han estado postergados por las gestiones anteriores. Nosotros en Vigitalia hicimos toda la parte de Croaca, todavía la parte de Croaca ahí no llegó, llegó toda la parte que se extiende todo en Vigitalia, pero seguramente que con el tiempo la gestión va a ir haciendo todas las instalaciones y todas las presentaciones para que tanto ABSA nos permita hacer el tendido de recta Croaca, como también en la zona de Villabaneri. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes y, bueno, gracias por confiar y creo que tanto yo como el gabinete estamos muy contentos de que en la gestión, en esta gestión, hayamos podido trabajar por cumplir sueños, sueños que este es el comienzo a través del terreno de poder tener su propio techo. Y creo que los tiempos que vivimos es lo que el municipio hoy puede acceder a tener los terrenos para que realmente facilitarle a nuestros ciudadanos, como también seguramente va a ser las armas, entregarle los terrenos que creo que en Maipú no recuerdo que haya sucedido, que haya tantos terrenos y que también vamos a seguir, bueno, también digo yo, seguramente la gestión y el próximo intendente, si le toca a Matías, va a seguir trabajando, porque entendemos que hay mucha gente que le falta todavía terreno y seguir trabajando para que, buscar la igualdad que tanto muchos políticos bregan y muchas veces a la hora de buscar la igualdad, poco de esto hace. Nosotros estuvimos llamándolos, no sé si alguno por ahí faltó, pero para las personas que por ahí, porque esto es la democracia de esto, de decir que hoy por hoy no tenemos un plan de vivienda tanto provincial o nacional para que podamos acompañar a los terrenos con un plan. Está el plan, ¿cómo se llama? Nacional, el PROCREAR, que PROCREAR tiene que tener sueldos altos, tiene que estar en una tarifa determinada para que realmente podrás entrar. Que estas son las realidades que para realmente las personas que por ahí no tienen sueldos altos, realmente no llegan al crédito. Pero bueno, creo que lo importante de todo esto es que el terreno se van a entregar estos 48 y el viernes otros 48 y bueno, que lo disfruten, que sueñen, que ya es un puntapié importantísimo y bueno, empezar a soñar con su propia casa. Que esto creo que es el anhelo de cualquier persona o familia. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Este trabajo que manda ya que lo haga la provincia, el seguimiento, Santo Miguel Garugati, Agustín Hacha, Gustavo Torres, Maggi Vecchio, bueno, y también seguramente varios del equipo municipal son los que siguen esta tarea que hace dos años que estamos siguiendo a la provincia para que rápido se haga esto, para que realmente... Por eso, suponete ahora si nosotros compramos una quinta o el municipio comprase una quinta y tardamos un año, año y medio para que se resuelva esta problemática. Digo que todo lleva un tiempo y no es culpa de nosotros, sino que la provincia lleva este tiempo. Pero bueno, por eso un aplauso grande a todos los gabinetes y nos vemos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.